El cañonazo Teinfel ¡Felizzo! ¡Felizzo! Seguimos el primero ¡Animal! Seguimos el tras de ellos ¡Felizzo! 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 ¡Vamos! 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 Vamos en guerra señores, vamos en guerra señores, anda loco el Choco, dice que anda en guerra. Vamos en guerra, vamos en guerra señores, vamos en guerra. El Choco anda loco, dice que anda en guerra, el Choco anda en guerra, ahí van a preparar el cañón. ¡Verdad por el tigre! Esta es la tradición, a las 5 de la mañana, nuestra camioneta que es conocida por Chava, prepara el cañón para despertar a la gente, para decirles que la fiesta ya comenzó. Estamos aquí, viene la carretilla, es el conductor, siguiendo la cognitiva, es parte de la tradición de Yutlán, es el rugir del cañón, a las 5 de la mañana y ahorita vamos por la calle Chino Rivas. ¡Ale! 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 ¡Acad! ¡Acto! Esto los más... Gracias por ver el video.